Para nuestra fugaz de cebolla caramelizada vas a necesitar 440 gramos de harina de fuerza, 50 gramos de harina integral, 320 gramos de agua, 2 gramos de levadura seca, 25 gramos de aceite de oliva, 8 gramos de sal y 80 gramos de cebolla caramelizada Perfect Choice. Tenemos todo listo para partir nuestra fugaz, este típico pan planito de la región de Provenza en Francia que se le da como esta forma de hojita que es ideal para acompañar aperitivos y para compartir. Entonces vamos a partir con el agua, yo siempre recomiendo temperatura ambiente, disolvemos la levadura que en este caso es poquísima levadura, son 2 gramos, puede ser como casi una puntita o una cucharada. Vamos ahora con la harina integral. Sal, harina de fuerza dado que es una preparación que es una masa hidratada. Por último la sal, en este caso molimos acá un poco de sal de mar y prendemos la batidora manual y nos vamos a amasar. Por mientras incorporamos, yo los quiero motivar a que lo hagan porque este pan, aparte que visualmente es muy muy bonito y lo van a ver, es bien fácil de hacer, no tiene, salvo un tiempo que vamos a explicar ahí de reposo largo, no tiene mucha complejidad en términos de espera, de formado. Es un pan que perfectamente pueden hacer todos en sus casas. Entonces, cuando tenemos ya la masa bien incorporada, es hora de agregar la materia grasa y una sorpresita que vamos a poner. Vamos a poner nuestro aceite de oliva. Ocúpense siempre que sea un aceite de oliva extra virgen. En este caso estamos ocupando este de Natura que es exquisito. Ya echamos nuestro aceite de oliva, pero antes de mezclar, como yo les adelanté, vamos a echar un ingrediente secreto. Lo voy a buscar. Miren, aquí les traigo este nuevo producto de Perfect Choice, que es cebolla caramelizada. Antes tenían la mermelada de cebolla y ahora suman a su portafolio este productazo, que es principalmente cebolla con alguna especie, bien natural, aparte muy rico y muy versátil para hacer en las preparaciones, en la masa o, por ejemplo, para echarle directamente a un sanguchito. Miren, maravilloso. Extraordinario. No tiene preservante. Le va a dar un toque a nuestra fugaz realmente inigualada. Entonces, vamos a agregar estos 80 gramos. Son como tres cucharadas de esta. Uy, qué maravilla. Ahí. Llegó el momento ahora de mezclar con nuestras manos. Vamos a incorporar bien en la masa. Ya, estamos listos con la llona rasqueta. Vamos a terminarla ahí. ¿Ven qué fácil? Y la vamos a poner en nuestro bowl. La payita en una bolsa. Estamos ocupando esta hilco reutilizable. Tiene este cierre maravilloso. Ahí miren. Listo. Si ustedes quieren guardar cosas, por ejemplo, en el refrigerador, en el freezer, pueden ponerle el nombre, todo el tema. Aparte, conservan la humedad. Han resultado maravillosos para guardar los palos. Aparte, se pueden reutilizar, así que ideal. Y vamos a llevarla por una siesta bien larga durante toda la noche. ¿Y para qué hacemos eso? Para darle una fermentación larga y harto sabor. Y aquí durmió durante toda la noche. Y vamos a despertar nuestro pillón. Levántate, pequeña masa. Tranquilita para que nos dé esas hojitas tan lindas que vamos a hacer. Miren ahí cómo se... El aroma que tiene está muy, muy rico. Y vamos ahora a uslerear. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de un uslero, yo ocuparé este de Ouro Home. Miren que está taquilla. Pero este no es un uslero cualquiera. Esto es un roller shaker. Que miren, yo les voy a mostrar. Aparte de ser rodillo, también espolvorea harina. Miren. Uno le pone harina por acá abajo. Y adentro tiene estos ojitos. Entonces sirve para espolvorear el mesón. Y aparte, es medidor de pastelería. Miren. Entonces, una herramienta tres en uno. ¿Dónde lo encuentran? En eurohome.cl. Pero, como nosotros somos el programa más bacán que hay en la televisión chilena, nos hemos conseguido un descuento, y pensando en usted hace horas y hace horas de pan, de 20% en toda la tienda de eurohome. eurohome.cl durante toda esta semana. Así que aprovechen. Tienen herramientas increíbles para que ustedes también lo tengan en la casa. ¿Bien? Entonces, vamos a poner harina. Vamos a poner nuestra masa. Y lo que toca ahora es dividirla en dos. Con esta receta nos salen dos hojitas, dos fugazas. Ahí vamos a hacer harta forma. Vamos a ir así como al ojímetro. Por la mitad. Y vamos a hacer estas bolitas. Para dejar bien sellado. ¡Listo! Toca ahora el momento de pasar el ojímetro. Vamos primero a aplastar, para que sea más fácil estirar. Cuando ya la masa creen que está plana y relajada, le pueden ir dando vueltas. Miren cómo se notan las cebollitas ahí entre medio. Ahí. Listo. Antes de ponernos a estirar la masa, un dato muy importante, como esto vamos a ocupar una pala para llevarla al horno, vamos a ir a buscarla para medir, porque no vaya a ser que estiramos y nos emocionamos tirando y nos queda todo afuera la pala, no vamos a tener un buen resultado. Entonces, un segundo. Vamos a tomar esta palita que viene con nuestro maestro Pisa, nuestra nave Teca, y ya sabemos que no nos podemos pasar la forma de nuestra hoja de esta pala. Entonces, me gusta tenerla ahí al ladito para ir viendo el largo, el ancho, y ahora sí nos ponemos a estirar. Siempre de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Cuando las masas, como le hicimos semi-bobleado, va a estar peleando algo, pero es una masa que está bastante relajada. Si su masa todavía uno la estira y se contrae mucho, tápenla, cúbranla, déjenla, relajen un ratito y van a ver que van a amasar el rodillo y no les va a seguir peleando. ¿Bien? Ya, fíjense, la gracia es hacer como una especie de triángulo. Entonces, yo ya la tengo como de este grosor, y lo que vamos a hacer ahora para acentuar la forma de triángulo, por la base, vamos a estirar así. Ya, entonces abrimos ahí. Se nota el triángulo, ¿no? ¿Qué dice el señor cámara? No, es un triángulo como... ¿Este es un equilátero? Un isósceles. Podemos estirar ahí la puntita. Ya, ahí sigue. Ahí sigue, ¿no? Eso, aprobado. Ya. Entonces, cuando tengamos esta forma de triángulo, vamos a subirlo a la pala. Fíjense que la base tenga harina para que no se nos pegue. ¿Ya? Así que la vamos a ir con mucho cuidado. Y sobre la pala vamos a darle esta clásica forma de hojita. Entonces, puede ser con un cortador de pizza o con una rasqueta. Ojalá de distintos tamaños para darle distintos cortes. O sea, voy a buscar alguna para complementar con esta. Con esta chica. Y nos vamos. Miren, hay muchos tipos de cortes, pero vamos a hacer uno clásico. Vamos a hacer un corte ahí. Ya. Fíjense. Luego que hicimos los cortes, vamos a abrir un poco la hojita. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!